La retroalimentación del desempeño hace referencia al momento, oportunidad y forma en la cual se le proporciona información a un trabajador sobre las actividades o acciones que lleva a cabo en una empresa. La retroalimentación del desempeño suele ser baja cuando los trabajadores no reciben información sobre su trabajo, se les proporciona muy pronto o muy tarde, o no se da claramente y de forma que ayude a crear cambios en las conductas que deban ser modificadas.